para la fiesta de Navidad. Entonces, vamos a ir a hacer primero un repaso de la espalda que vimos en la clase anterior. ¿Se acuerdan que hacíamos un rectángulo con el cuarto de contorno de busto? Rapidito lo vamos a hacer. Incluso esto yo lo voy a volver a repetir varias veces porque es interesante que lo memoricemos, ¿sí? Un cuarto del contorno de busto por largo de espalda. Eso, la ley del Salamín, acuérdense, dividíamos un décimo, mitad y mitad. Que me daba línea de escote, línea de hombro, línea de sisa, línea de cintura. Empezábamos a dibujar el contorno de cuello. ¿Se acuerdan? Yo les dije, de paso acá les quiero enseñar una cosita más. Yo les dije que era 6 centímetros y 1 para arriba. Esto cuando estábamos trabajando con un cuello de 36 centímetros, con un escote de 36 centímetros. Pero bueno, si usted quiere hacerle una camisa a su marido, no va a poner 6 y 1, porque estos 6 corresponden a la sexta parte del contorno de cuello. Si yo tengo un contorno de cuello de 36 centímetros, voy a tomar 6 y 1. Si usted tiene que trabajar con un contorno de cuello de 42 centímetros, la sexta parte son 7 y 1. Es decir, esto siempre corresponde a un sexto del contorno de cuello. Entonces, hacíamos un sexto del contorno de cuello, uno hacia arriba, tirábamos la línea de hombro hacia esta intersección, sobre esa línea marcábamos los 14 centímetros del hombro. Teníamos otra medida en el centro de este rectángulo, que era el ancho de espalda. En este caso, 18 centímetros, la mitad del ancho de espalda, que es 36. Dibujamos la sisa primero en línea recta y luego como un cuarto de circunferencia, como si lo hiciéramos con el compás. Luego, para llegar a la cintura, chupábamos 6 centímetros en este caso. Fíjense que esto no siempre da 6, porque hay cuerpos que son más derechos, hay mujeres que no tienen tanta cintura. Entonces, por ahí, la diferencia entre el cuarto de busto y el cuarto de cintura son 4 centímetros. En ese caso, son 2 de costado y 2 en la pinza. Hasta ahí es lo que llegamos la clase pasada. Y yo ahora sí quiero empezar, despacito, a dibujar el delantero. Les aclaro que el delantero lo vamos a dibujar ahora para saberlo hacer. Pero siempre trabajamos, para la interpretación de un modelo, siempre trabajamos sólo con el trasero. Es decir, que usted, cuando quiera hacer un molde para una persona, haciendo este trasero, con este trasero va a dibujar primero la espalda, por ejemplo, de un vestido, de una camisa, y con esa espalda ya interpretado el modelo, con eso va a realizar el delantero. Es decir, no va a necesitar tener el delantero hecho para interpretar primero la espalda y después el delantero con el delantero base. ¿Se entendió? Siempre lo vamos a hacer con la espalda. ¿Está? Entonces, el delantero lo vamos a dibujar siempre sobre la espalda. Entonces, yo entro a marcar el trasero. Fíjense. Marcocentro, escote, hombro, sisa y hasta acá. Ojo, hasta acá. Este es el punto donde tienen que parar. Porque si no, se confunden en la realización del delantero. Este es el punto donde si me siguen, yo me enojo, porque ahí sí se les va a complicar la realización del delantero. Entonces, fíjense que en el delantero me aparece algo muy importante, que es la pinza de busto. Yo cuando voy a hacer un molde, voy a decidir yo la pinza de busto que le quiero poner a la prenda. Depende del cuerpo de la persona para la que estoy trabajando. Es decir, ustedes consideren que un cuerpo medio, para una taza de 85, 90, para un corpiño de 85, 90, van a tener 5 centímetros de pinza de costado. Para una mujer con mucho busto, 6. Para una mujer con poco busto, 4 o hasta 3. Es decir, vamos siempre a manejarnos en esas medidas de pinza de busto. 4 para una mujer con poco a pinza de busto, 5 un busto normal, mediano, y 6 para una mujer con mucho busto. Pero no a todas las prendas. Esa es otra cosa que yo les quiero enseñar. Que yo no a todas las prendas le voy a poner los 5 centímetros de pinza de busto. Porque a lo mejor 5 centímetros de pinza de busto en un vestido están bien. Y en un blazer, en un tapado, lo hacen un armazón, lo hacen una prenda muy estructurada. Entonces, siempre, en general, cuanto más arriba va una prenda, más se desdibuja el busto y menos pinza de busto me requiere. Entonces, fíjense. Yo acá, marqué la espalda, llegué acá, y en ese punto, yo voy a medir 5 centímetros, ¿sí? Voy a medir 5 centímetros, que es lo que yo voy a bajar para darle capacidad para la pinza de busto de costado. ¿Eh? Y en este punto, de aquí, hacia abajo, el tronco del delantero es exactamente igual que el tronco del trasero. Es decir, que la pinza de entalle es exactamente igual la del delantero que la del trasero. Es decir, que si ustedes toman a la persona, ¿eh? El tronquito de acá para abajo es exactamente igual. La diferencia va a estar acá, en la punta de busto. Y bueno, vamos a empezar a dibujar el delantero. El delantero, fíjense, con respecto al trasero, el hombro, yo lo voy a empezar a dibujar en negro para que se vea mejor, el hombro son 2 centímetros más abajo, paralelo, paralelo al de la espalda. Porque si ustedes se fijan, el cuerpo de la persona es así. Van a ver que esta medida de acá hacia arriba y de acá hacia arriba tiene 2 centímetros más largo a la espalda que el delantero. Ustedes habrán notado alguna vez de comprarse una camisa, de esas camisas que uno entra a caminar y la camisa se empieza a ir para atrás y hacemos esto. Y caminamos un poquito más y vuelta. Es porque han cortado el delantero y el trasero a la misma altura la línea de hombro. Entonces siempre 2 centímetros más abajo la línea de hombro del delantero con respecto a la del trasero. Eso es uno de los secretos del corte. La sisa tiene 1 centímetro de cabadura con respecto a la del trasero. Fíjense que yo estoy dibujando todo el delantero sobre el molde del trasero. El cuello el escote si yo tenía 6 centímetros así hacia abajo le voy a dar 6 6 más 2 siempre esa medida más 2 centímetros y bien circular bien circular. ¿Eh? Esa es la medida del escote del delantero. Fíjense que si ustedes toman la medida del hombro del trasero y del delantero van a notar que el delantero siempre queda un poquito más chiquito que el trasero. ¿Está? Eso cuando se cose el delantero se cose apenas estirado hace que no es cierto se forme un pequeño embebido en la espalda que antes en la moldería antigua se hacía una pinzita que atrás que eso ya prácticamente no se usa más y bueno se cose apenitas estirado y se forma como un bombe aquí atrás para darle la redondez de la espalda. Entonces solamente para terminar yo voy a tener otra medida que es altura de busto que en este caso son 28 centímetros 10 y medio de separación ahí tenemos la punta de busto tiro una perpendicular hacia el costado y tengo 2 centímetros no, 2 y medio perdón porque dijimos 5 centímetros de pinza 2 y medio para acá y 2 y medio para acá después solamente eso se los voy a enseñar en la clase que viene vamos a tener que hacer una pequeña corrección aquí así para que cuando se cierre la pinza de busto coincidan estas medidas entonces ya acá terminamos volvemos a marcar la pinza de busto y terminamos el corpiño base del delantero yo creo que se entendió yo la clase que viene los voy a recortar los voy a armar los voy a compaginar para que podamos ponerlo en el maniquí y hacer la primer prueba ¿te gustó Iliana? me encantó aparte te digo la verdad aprendí muchísimo aprendí muchísimo algo de moldes sabía pero no con este detalle bueno me alegro que te haya gustado y bueno y empezar con los baños de leche Iliana si no empiezo por ahí es fundamental porque la clase que viene empezamos con el vestido de clopatra así que bueno te voy a hacer caso gracias bueno chao hasta luego chao bueno yo les quiero recordar que el domingo es el día de la virgen el 8 de diciembre de la virgen